Los síntomas de un fanboy y fangirl. Primer síntoma. Exigencia total. Segundo síntoma. Se ofenden fácilmente de una cosa o persona. Tercer síntoma. Dicen estupideces y groserías sin sentido. Cuarto síntoma. Intolerancia de todo a todo. Quinto síntoma. Toman en serio por cualquier cosa. Sexto síntoma. Hacen lo imposible para llamar la atención. Séptimo síntoma. No son conscientes. Octavo síntoma. Son buenos haciendo guerras. Noveno síntoma. Salen perdiendo siempre. Décimo síntoma. No toman en cuenta los nueve síntomas mencionados.